Música 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 Por fin mi cariño, porque con solo muerte cambiaron mi destino Por fin de mi carrera, ahora que me consola Quiero vivir contigo, si no lo sé, no sé Por fin de mi amor, por fin de mi amor, aquella bestia harina Sé que no hay la piel no es, sino que no hay niña Yo quiero que tus sueños, que te llaman los dos Que así no estoy que la guiña, ya buscaré tu amor Seré tu boca, seré tu corazón, por fin de mi amor Por fin de mi carrera, ahora que me consola Quiero vivir contigo, si no lo sé, no sé A media tarde, yo te llevo sonriendo, abriendo un otro sello Con un resentimiento, no quise adelantarme Y quise que tú hablaras, y que te queda todo Que tú ahí le dejabas Vamos avanzando, vamos avanzando Vamos avanzando, vamos avanzando Que les diga me da sabrino a él Los dos oposentos nos venimos, vamos avanzando Y esto es lo que le vamos a encaminar Dice, vamos a comer Abriendo un otro sello Dice, vamos a comer Y por lo tanto también la rodeo, le gusta mucho a los caripeos Y por lo tanto también la rodeo, con el periódico a los caripeos ¿Qué es lo que tal? Carifellero Suelto a la estrella Carifellero Carifellero de corazón Toda muy alegre y muy bonita Toda muy alegre y muy bonita Siempre le gusta la tinta carita Son algo que te da Carifellero ¿Qué es lo que tal? Carifellero Suelto a la estrella Carifellero Carifellero de corazón Suelto a la estrella Y esponsamos con los clientes Siempre ven a todos, son muy activas, de los clientes son Siempre ven a todos, son muy activas, de los clientes son Y amigas son antiguos ¿Qué es lo que tal? Carifellero de corazón Pino a todos, pino a los caripeos Pino a todos, pino a los caripeos Pino a los caripeos Para saludar Tu amigo, para señorita Carifellero de corazón Y con todas ellas Carifellero de corazón Y esa señora ¡Ale, bonita! ¡Ale, bonita! ¡Sale, esposa! ¡Sale, bonita! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!